¿Y qué tarjetas, brother? No, que los jugadores es un bug, no es ninguna tarjeta. ¿Pero por qué derrapa antes? Un mosquito, bro. Un mosquito, bro. Me encanta la presentación de la chiqui. Tengo ventilador prendido, Dios mío. Bueno, pues la cosa es que... Es el ventilador, no, joder. Azuki, pero nos hace gracia, ¿qué pasa? ¿No podemos reírnos? ¿Eh? No. No. Es que es... ¡Digo, ahí viene a Azuki! A ver, ¿qué es esto? Pina amarilla. ¿Qué es? A ver, Azuki, ¿qué es? ¿Qué es, Azuki? Es cáñamo. Jugar cartas de reinos menores. Correcto. Qué tarjetas que son. Vale, vamos. Eh, ¿quién te ha disparado? Azuki. Cómo no. Ya no fui. Ya no fui. Ya no fui. Es como un spoiler cuando sabes que va a hablar Azuki, ¿sabes? Como una presentación. Es que no habla al instante. O sea, se queda esperando que suene todo lo que tiene que sonar y después habla. No, ya se los dijo ahí. No se escucha. Ah, mierda. Somos unos hijos de perra, ¿eh, tío? Lo mejor del juego es el ventilador de Azuki. Ya lo abrí, Azuki. Ya lo abrí. ¿Está usted contenta? Darién. Lo ha forzado, lo ha forzado. Es un buen forzado. ¿Eso qué ha sido? Esto lo ha hecho aposta, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, si cortas este árbol, ¿qué pasa, tío? Porque si cae. Otra pregunta. ¿Qué pasa? Lo entiendo. A mí me está graciosito, sé. A mí me parece ser. Sí. ¡Chavala! Sí. ¿Cómo vas, Atsuki? ¿Vas bien? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se ha escuchao! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venga, Maya! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre! ¡En camino! ¡En camino! ¡En camino! ¡En camino! ¡Yo también! Está derrafando. Haciendo dri, bro. Voy en camino. Atsuki, ¿dónde estás? Voy pa allá. Eso es una boluda. ¡Hadrá tuyo! Sí, ¿tú siempre sabes? Y por más cartas. ¿Y si juega más yuguió con las cartas? Oye, ¿dónde hay más cartas, tío? Es buena esa. No, eso no es para ver. Eso es vicio, ya usted es vicio. Aunque eso con su boca lo puede hacer. Para virgotas. Es espectacular. Es increíble. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? No sé. No sé, yo se los me he caído, pero… Ya da igual. ¿Que no sabe cómo sale el portal? Esmeja. Hacía tiempo que no me tocaba a mí. ¿Qué quieres? Métete en la cama. Yo he hecho un pesado, tío. Métete en la cama, coño, ya. Qué tonta le daban, tío. Te lo digo, eh. Métete en la cama, joder. Que yo estoy dentro. Yo estoy, yo estoy. No te veo. ¿Quién falta por meterse en la cama? No sé. A Chucky, coño, ya de la verga. No quiero. Y el otro riéndose desde la cocina, eh. Y el otro riéndose desde la cocina, tú. Salió el timing perfecto, tío. ¿Quién cojo el espanto por meterse en la cama?